Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismísimo Centro de la Semana, abriendo de par en par esta Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 30 de octubre de 2019 aquí en Cuba. Hoy comenzaré haciendo un balance de las primeras 48 horas de funcionamiento de las tiendas en moneda extranjera, en divisa, aquí en esta isla. ¿Qué ha pasado en esos dos días? Por otro lado, una reflexión muy personal, medios de prensa independientes y la importancia de contar con lectores atentos e incisivos. La ONU ha pedido a Cuba que se aclare la suerte del opositor José Daniel Ferrer y ya les daré más detalles. Y por último, La Vida Silbar vuelve este miércoles a la gran pantalla en La Habana. Pues bien, presentados ya los temas, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes en la mañana comparto junto a ustedes al abrir esta Ventana 14 y que está recién colado, breve porque hay que ahorrar, un poco o muy amargo como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y de estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxys anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que es algo de lo que ya he estado hablando en los últimos días en esta Ventana 14, a pesar de que se anunciara, a partir, perdón, de que se anunciara a mediados de este mes de octubre la apertura de una serie de tiendas comercios a lo largo del territorio nacional para la venta de productos como electrodomésticos, piezas de automóviles y también las llamadas motos eléctricas en moneda extranjera, en divisas. Esto fue un anuncio que generó mucha expectación desde el lunes pasado. Se han abierto ya unos 13 comercios de este tipo en el país, la mayoría en La Habana y uno en Santiago de Cuba. Y bueno, pues ya están generando opiniones, reacciones y sobre todo se está pudiendo constatar en la realidad las diferencias entre lo anunciado y lo finalmente logrado. Entonces, bueno, a manera de resumen, debo decir que son tiendas que tienen una gran afluencia y aglomeración de público, entre otras cosas, porque los productos que se venden ahí están todavía mucho más baratos que la mayoría de las ofertas de lavadora, refrigeradores, también por ejemplo cocinas eléctricas, microwave, en fin, una serie de dispositivos domésticos que antes se vendían fundamentalmente en el mercado informal a un precio más alto y que ahora pues se ha hecho finalmente una oferta más acorde con los precios que tienen estos productos y estas mercancías en los comercios de países de la región, como Panamá, México o Estados Unidos, donde muchos viajeros iban a buscarlos para después introducirlos a la isla y venderlos o revenderlos en el mercado informal. De manera que para aquellos que estaban ahorrando centavo a centavo para poder tener un aparato de climatización, aire acondicionado, conocidos popularmente como Split, o poder comprar una lavadora automática, esto ha sido un alivio porque claro está, los precios están muchas veces en un 20, un 30% por debajo de lo que podrían comprar en el mercado negro. De todas formas dista mucho todavía de ser esta la solución a la demanda, la alta demanda de muchos productos que hay en la realidad cubana. En primer lugar porque todavía es muy farragoso el tema de que hay que pagar con una tarjeta magnética, una tarjeta que hay que sacar previamente en el banco, no se puede pagar en efectivo, la persona tiene que recibir el dinero a través de la remesa fundamentalmente porque claro está, esto es una operación comercial pensada y enfocada fundamentalmente a atraer divisas extranjeras en un momento que las arcas nacionales están bastante vacías. Pero también hay una serie de cuestiones organizativas del día a día como el tema de la transportación, una vez que se está en la tienda, transportar el equipo comprado es muy difícil porque claro está, la mayoría de estos mercados no tiene, no tiene el servicio de transportación todavía. Entonces a las afueras pues los transportistas privados ponen los precios ya en el orden de la oferta y la demanda y lo que quizás usted ahorró un poco en la compra del equipo, bueno pues tendrá que desembolsar buena parte para trasladarlo hacia su casa. Pero también las largas colas, la cuestión organizativa, el incluso intento de racionar a dos equipos por persona que se ha hecho en algunas tiendas como la de los bajos del edificio Foxa donde varios reporteros del 14 y medio visitamos el lugar, pues todo eso ha empañado lo que podría ser el fenómeno comercial del mes, aunque 48 horas después, a pesar de que la prensa oficial ha hecho algunos balances, no han dicho todavía cuánta divisa se ha recaudado, cuánto dinero ha entrado en las cercas estatales por estos dos primeros días de venta de productos en la moneda fuerte, los que algunos llaman incluso en la calle la moneda del enemigo, que es el dólar, los verdes o los fulas, como también se les dice. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue funcionando, pero por el momento largas colas, problemas para transportar dudas y una amplia recaudación de la que no tenemos ningún número todavía. Y con esto me voy al segundo tema que está relacionado con el periodismo, la prensa. Durante muchos años, yo recuerdo cuando era un adolescente, en los años 90, la prensa independiente cubana tenía muchas dificultades para llegar al público y a los lectores nacionales, porque recuerden, no existían ni los teléfonos móviles, ni las memorias USB o memoria flash, casi nadie tenía una computadora en aquellos años y las posibilidades de enterarse de un reporte redactado por estos periodistas independientes, entonces era muy precaria y muy difícil. Afortunadamente, con los años, no solamente el periodismo independiente ha mejorado en calidad, verificación de fuentes, número de personas que lo realiza, sino también en el alcance entre los lectores nacionales. Esto es gracias fundamentalmente a las nuevas tecnologías. No se trata, a mi juicio, de un resultado dado por mayores flexibilizaciones por parte de las autoridades para que los medios de prensa independientes se den a conocer mejor entre los cubanos. Para nada. Los filtros siguen, la censura también. Muchos de los sitios digitales que tienen estos medios de prensa están bloqueados en los servidores cubanos, como es el caso de nuestro diario 14 y medio. Pero lo cierto es que, amén de esas dificultades, un mayor y creciente número de cubanos está atento a lo que publican los medios independientes. Esto es un fenómeno muy interesante y muy necesario para la prensa, porque, insisto, el lector, la persona que consume la información, no debe ser un ente pasivo. En primer lugar, porque de muchos de esos lectores salen las próximas historias sobre las que escribiremos o reportaremos, pero también porque una información se completa muchas veces con la opinión de los lectores y datos que ellos puedan aportar. El periodismo no es una ciencia exacta. También nos equivocamos. En las redacciones informativas muchas veces se cometen errores, como también se cometen errores en las salas quirúrgicas, en los planos con los que van a servir para levantar un edificio o en los códigos de programación de un software o un programa. De manera que el lector juega allí el papel importantísimo de ser también el velador de la calidad informativa. Digo esto porque a veces consumimos artículos, reportajes de prensa y nos quedamos con un sabor amargo de que o la información fue distorsionada o no está completa o faltan elementos y nos reservamos o nos callamos esa impresión. No, hay que hacerle llegar a las redacciones y a los periodistas nuestra opinión sobre lo que escriben, porque señoras y señores, nada hay que haga mejorar más nuestro trabajo informativo que ustedes, los que nos leen, nos critican y nos apuntan las deficiencias. Sin eso, sin el lector que dice su criterio y que denuncia quizás una anomalía informativa, sin eso, sin eso no somos nada. Así que no solamente se proponga consumir y apoyar a la prensa independiente desde la lectura o la difusión de su contenido, sino también haciéndole llegar sus críticas. Queremos lectores cada vez más activos e incisivos. Pues bien, dicho esto voy a pasar a otra noticia que está relacionada con Naciones Unidas. Les había avisado que el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha reclamado ayer martes al Estado cubano acciones urgentes, esto está entrecomiado, acciones urgentes para aclarar la suerte del líder opositor José Daniel Ferrer. Él, como saben, es la cabeza visible de la Unión Patriótica de Cuba, la organización opositora más numerosa y también más visible del país. Y Ferrer fue detenido el pasado 1 de octubre. Desde entonces ha estado arrestado. En un momento su esposa pudo visitarlo. Después se desconoce su paradero. Se fue trasladado desde la estación policial donde estaba inicialmente. Y también su situación legal es confusa. Recuerden que Ferrer está bajo lo que se llama una licencia extrapenal después que fuera escarcelado en 2011 tras ser procesado en la llamada Primavera Negra, un golpe represivo de 2003, de marzo de 2003, que llevó a prisión a 75 opositores y periodistas independientes. Ahora está otra vez tras las rejas. No se sabe muy bien si se lo van a procesar por un nuevo delito. Algunas voces oficiales dicen que está siendo procesado por agredir a otro individuo, mientras que las voces opositoras aseguran que se trata esto de una mascarada, de una obra teatral para sacarlo del activismo en las calles. Lo cierto es que ya el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha reclamado información. Vamos a ver si las autoridades cubanas se callan o responden a este pedido de una entidad internacional. Y bien, me voy rápidamente. La película La Vida es Silbar, de Fernando Pérez, ese filme que marcó tanto nuestras vidas en los años 90, está de vuelta hoy, miércoles, en la Sara Charlotte, de la calle 23, en la Cinemateca de Cuba, a las 5 de la tarde. Así que si no la ha visto o quiere recordar aquellos momentos de La Vida es Silbar, a sus personajes que intentan encontrar la felicidad en esta ciudad convulsa y a veces tan compleja que cada una se debate entre el amor, el odio, las promesas, las mentiras y los prejuicios, pues entonces no se pierda hoy, a las 5 de la tarde, en la Sala Charlotte de La Habana, La Vuelta, La Vuelta de La Vida es Silbar, de Fernando Pérez. Y con esto, con esto me despido esta mañana.